Hola a todos, mi nombre es Norberto y en este video te quiero mostrar 3 formas de como vender en Facebook sin pagar publicidad para eso quiero dirigirme a una pizarra virtual para poder explicarte cada una de ellas y también las ventajas y desventajas que nos presentan estas 3 opciones como primera opción he elegido Marketplace en las ventajas tenemos que es la primera ventaja totalmente gratis la segunda ventaja que es fácil de publicar otra ventaja más es que no hay límite máximo de productos por agregar es decir podemos agregar cualquier producto también podemos segmentar un lugar en específico y también por último nos permite agregar etiquetas que gracias a esto Facebook va a poder entender a qué público se está dirigiendo este producto y bueno en desventajas tenemos que hay mucha competencia no permite agregar productos naturales y hay muy poco alcance en cada publicación que nosotros realizamos es muy probable que si tú estás viendo este video ya has realizado una publicación en Marketplace o quizás no pero si ya lo has hecho has tenido muy poco alcance y es el motivo por qué hay mucha competencia porque debido a que es gratis todos los usuarios, todos los miembros de Facebook empiezan a ofrecer sus productos en Marketplace y eso se hace como un spam se hace algo masivo y el alcance pues se reduce muchísimo ahora vamos a dirigirnos a Marketplace para mostrarte cómo hacer esta publicación una vez que estamos dentro de Marketplace como primera opción, como primer requisito nos pide que agreguemos fotos te recomiendo que agregues de una a tres fotos que sean totalmente nítidas y que muestren tu producto en sí en este caso no voy a agregar ningún producto solo te quiero explicar qué debes de agregar en todas las opciones y en esta que es etiquetas cuando lleguemos te voy a explicar para qué funcionan y cómo agregarlos bien, luego nos solicita que agreguemos un título tiene que ser un título llamativo algo como que la gente esté buscando por ejemplo, si quieren buscar bicicletas puedes poner bicicletas y el nombre de la marca de la bicicleta bien, el precio también debe de ser específico con el precio muchas personas en Marketplace quizás tú has visto utilizan números bajos por ejemplo 1, 5, 2 no sé, números totalmente bajos que no son los precios reales es por un solo motivo porque quieren que más gente haga clic en el botón de enviar mensaje en este botón que está oculto donde está el mouse ahora mismo señalando para que de esa forma Facebook entienda que es una publicación que a varias personas les está interesando y su alcance aumente ok en cuanto a categoría hay muchas categorías que te recomiendo que elijas la que más se acerca al producto porque gracias a eso también Facebook entiende hacia qué tipo de personas se está dirigiendo tu publicación y en cuanto a estado sí, eso depende totalmente de ti porque tú eres quien conoces el producto al 100% vas a marcar la mejor opción en cuanto a descripción también depende totalmente de ti qué producto es y su descripción debe de ser relacionada al producto y no muy amplio debe ser muy corto ok para de esa forma explicar lo que quiere leer el público o el cliente y así decida en comprarlo donde dice etiquetas si es muy importante que debes agregarlo si no lo estabas haciendo debes de regresar a tus publicaciones y ponerles las etiquetas por ejemplo si quiero vender bicicletas puedo poner una etiqueta de bicicletas al darle en enter o ponerle una coma ya la etiqueta se agregó por ejemplo si quiero vender lentes igual agrego la etiqueta de lentes una coma y ya nuevamente las etiquetas se están agregando ok y así puedes agregar hasta máximo 20 etiquetas te recomiendo que agregues de 5 a 10 etiquetas no hagas spam en esta opción porque si no facebook no va a poder entender hacia qué público se está dirigiendo tu producto en cuanto a segmentación por ubicación también puedes agregar un lugar en específico por ejemplo ahora me encuentro en lima esta opción se configura por automático ok si tú quieres cambiarlo nada más le das clic y puedes tú ir buscando o borrar el que aparece y agregar otra etiqueta por ejemplo otra región en este caso que estamos en Perú si tú estás en otro país también puedes agregar etiquetas de tu zona de tu ciudad o de tu estado donde te encuentras bien en este caso solo voy a dejar lima porque me encuentro en este lugar ahora en disponibilidad sí tenemos que marcarlo como publicar como disponible bien para que de esa forma facebook pueda mostrar nuestro producto y lo muestre como disponible de lo contrario lo mostrará como agotado ahora si tú quieres ocultar esto a tus amigos solamente activas este botón y esta publicación no lo verán ninguno de tus amigos ok en este caso quiero que lo vean todos y lo dejo desactivado y para finalizar le das en el botón de siguiente esperas que marketplace lo revise que demora entre 5 a 10 minutos máximo y luego ya tu producto sea visto en marketplace bien entonces como te indiqué marketplace es una plataforma lo he puesto como primera opción porque podemos publicar gran cantidad de productos y totalmente gratis pero también dentro de ellos hay varias desventajas ahora vamos a ir por la segunda opción que para mí es los grupos de facebook y muy probable que tú también los conozcas lo has utilizado en sí ayudan pero dentro de ellos hay ventajas y desventajas y te quiero detallar cuáles son las ventajas publicar es gratis como primera ventaja dentro de los grupos una cantidad muy grande de miembros o usuarios dentro de ese grupo otra ventaja también que podemos encontrar en los grupos es de que está segmentado por ciudades o países y a esto te quiero explicar por ejemplo si voy a un grupo en este caso es Mercado Libre Perú está segmentado para un país en específico ok que es Perú si tú te encuentras en otros países es muy probable que encuentres este tipo de grupos por ejemplo compra y venta y el nombre de tu país o el nombre de tu ciudad ok y dentro de las desventajas tenemos que hay mucha competencia también te quiero mostrar que si yo ingreso a un grupo hay miles y cientos de publicaciones que se hacen cada momento y a esto lo llamamos competencia otra desventaja más es de que la mayoría de los miembros quieren vender aquí está una pregunta que yo te quiero hacer si tú ingresas a un grupo de compra y venta en Facebook ¿cuál es tu objetivo principal? vender o comprar quizás me estará respondiendo de que comprar otras veces vender ok pero la probabilidad es de que esta cantidad de miembros su mayoría quiere vender ok y por consecuencia de que todos quieren vender hay menos probabilidad de que te compren ok con esto no quiero decir de que nadie te va a comprar hay probabilidad de que si te compren ok pero es muy baja otra desventaja más que también conocemos es que se produce mucho spam por ejemplo te quiero mostrar este grupo que se llama Mercado Libre Perú y dentro de este grupo hay zapatillas hay más zapatillas hay lo que es este creo que escritorios dormitorios o bueno alquiler de habitación venta de lotes hay spam también por acá un sitio web hay piscinas entonces hay de todo ok entonces al haber en un grupo de todo incluido algunas publicaciones no tienen comentario no tienen like no tienen ninguna interacción ¿por qué? porque a nadie le interesa de repente este producto y si también nos vemos o damos cuenta que hay otras publicaciones que tienen una buena interacción o preguntan aunque sea una vez precio por favor ok entonces eso es debido al exceso de spam y esas son las desventajas en los grupos de Facebook ahora te quiero mostrar que hay dos tipos de grupos que tú puedes encontrar para promocionar tus productos por ejemplo este grupo es del tipo compra y venta ok si yo quiero anunciar mi producto en este grupo yo muy fácilmente le puedo dar clic en vender algo y me da tres opciones estos tres tipos de publicación se relaciona muchísimo con lo de marketplace donde tú vas a llenar la foto vas a agregar el precio el título también puedes agregar lo que son etiquetas y luego lo publicas en el grupo ok esto es un tipo de grupo de compra y venta pero también tenemos otro tipo de grupo que es general ok que es como este aquí hay otro tipo de grupo que también el nombre es de compra y venta donde dice compra y vende de todo y una ciudad que menciona ok pero si al momento que vemos donde queremos publicar si nos damos cuenta y vemos el botón donde el grupo anterior decía vender algo aquí ya no nos sale porque este tipo de grupo es general ok y el grupo anterior es de compras y ventas ahora si yo quiero publicar acá me va a ser mucho más fácil porque voy a agregar lo que es una imagen y voy a agregar lo que es una descripción y en el botón de publicar es decir ya no voy a estar agregando lo que son precio etiquetas una ciudad determinada no voy a poder hacer eso ok porque es un grupo general y quiero hacer acá un paréntesis y quiero explicarte cuántos tipos de grupos existen bien vamos a ingresar a esta página y aquí nos encontramos dentro de la administración de uno de mis grupos que yo manejo y si nos dirigimos añadir funciones adicionales aquí vemos tipo de grupo y si le damos en este lápiz podemos encontrar o podemos ver todos los tipos de grupos que existen por ejemplo el general como te indiqué es este el libre el que no hay el botón de vender algo hay un grupo de compra y venta si selecciono este tipo de grupo ahí si me va a salir este botón de vender algo hay un grupo de juegos aprendizaje social empleos y más grupos que esto se está actualizando siempre correcto entonces esos son los tipos de grupos para compras y ventas el de compra y venta y el de general ahora qué diferencia hay entre ellos que en el de compra y venta en el grupo que te salga a vender algo tú puedes publicar sin ningún problema ahora si tu publicación está ofreciendo un producto que es de salud no te lo van a probar te lo van a rechazar y no va a ser público dentro de estos miembros ok y al tú tener esa infracción qué va a pasar que tu perfil se va a ver afectado porque no estás cumpliendo con las normas comunitarias de Facebook ok entonces hay que tener un poquito de cuidado ahora si yo publico en un grupo que es general o libre que no hay el botón de compra y venta no va a pasar nada porque solamente voy a publicar y estas publicaciones no pasan a revisión por automático se hacen visibles en el grupo ahora me estarás preguntando y cuál es mejor si publicar en el grupo de categoría compra y venta o en el grupo de tipo general yo personalmente lo aplico en el tipo de grupo general ok en estos grupos porque aquí mi publicación no pasa a revisión y no tengo infracciones y así evito problemas con mi perfil que me lo puedan inhabilitar ahora vamos a ir al siguiente método que es el tercero el cual es muy importante y yo también lo recomiendo que es compartir publicaciones de tu página es decir hacer publicaciones de tu producto dentro de tu página como estamos viendo ahora es la página del canal de youtube y luego darle en el botón de compartir y estas compartidas realizarlo en los grupos si nos ayuda pero también tiene algunas desventajas y eso te quiero explicar ahora en cuanto a ventajas es que es totalmente gratis cuando tú compartes ganas alcance en tu página y seguidores entonces al tú ganar alcance pues más personas van a ver tu producto y al generar audiencia es muy probable que más adelante te puedan comprar un producto esos seguidores también nos permite automatizar el messenger que quiere decir esto que si tú utilizas una herramienta como mini chat o cualquier otra herramienta de automatización de mensajes cada vez que un usuario se ponga en contacto contigo podrá enviarte mensajes dándole clic a este botón de messenger ok y si tú tienes automatizado pues un robot le va a empezar a contestar y muy probable que te ayude a cerrar la venta o filtrar ese prospecto ahora en las desventajas es que también hay mucha competencia esa es la desventaja principal que he considerado en este tipo de estrategia y porque hay mucha competencia porque vas a compartir en grupos y dentro de los grupos hay muchísimas personas que están publicando también están compartiendo están haciendo spam están haciendo de todo aquí vemos un grupo que es totalmente general o de tipo libre donde vemos gran cantidad de publicaciones aquí incluso están aplicando la última estrategia este es el nombre de su página por acá también vemos más páginas que están aplicando la última estrategia y para mí estas fueron las tres opciones para poder vender en Facebook sin pagar publicidad marketplace en grupos y compartir las publicaciones de tu página en grupos y ahora sí antes de despedirme quiero invitarte a que puedas suscribirte a mi canal a que puedas regalarme un like y también un enorme comentario espero que te encuentres bien que es lo más importante y conmigo hasta el siguiente vídeo chau 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 chau